Hola Ena, gracias por tu compra. Aquí está el celular que hiciste favor de adquirir. Te lo voy a enseñar. Lo vamos a sacar de su bolsa. Así lo usé. Está completamente limpio. Atrás tiene húles protectores, aquí en estas tapas. Aquí abajo y aquí donde tiene la cámara también tiene húles protector. Ese ya una vez que cheques que te funciona perfectamente ya se lo retiras. Por favor checas primero que te funcione bien. Y hasta después se lo retiras. Dentro de la caja lo que vamos a encontrar va a ser su pila. Está, manos libres, cargador y cable USB. Todo está nuevo. Lo que vamos a hacer ahorita es abrirlo de aquí abajo. Aquí, ahí. Así luce por dentro. Así luce la tapa. Le vamos a poner un chip del cel para hacer prueba de funcionamiento. Te sugiero que si le vas a poner de estos que vienen en tres partes, le pegues un yurex por atrás y le recortes el sobrante. Para que no a la hora de meterlo y sacarlo se atore por ahí, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí así. Así. Y la tapa tiene dos patitas. Así lo vamos a dejar y solito va a empezar a cargar. No debe tardar mucho. Junto con lo que viene ahí dentro de la caja, te voy a estar enviando esta cartera blanca, que es también Badberry original. Aquí se puede ver. ¿Sí? Esa va de regalo. Espero que te guste. Una vez que termine de cargar, vamos a hacerle una llamada a este chip, a ver que funcione correctamente y vamos a checar el Touch y vamos a checar que el TrackBall también funcione correctamente. ¿Sale? Ya está, dice Telcel. Si ves aquí la pila está completamente llena. Vamos a hacer la llamada. Voy a poner altavoz a este celular. Ahí está dentro la llamada. Voy a contestar acá. Bueno. 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 Ok. Vamos a poner altavoz a este. Ahí está. Bueno. 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 Voy a colgar. Ya se desconectó. Ahora lo que vamos a hacer es aprobar que el Touch funcione correctamente. ¿Sí? Ahí está. No le encuentro mayor problema. ¿Sí? Ahí está. Aquí es donde ves este simbolito. Ahí se puede configurar. Para el Wi-Fi. Para el Bluetooth. ¿Sí? Aquí le palomeas. Y aquí abajo configuras. ¿Sale? Si te quieres meter a internet. Te sugiero que lo hagas desde aquí. Donde dice navegador. ¿Sí? Aquí se le escribe. Por decir. Yo le escribiría. www.google.com. Y desde ahí accedería yo. A algún lugar donde quieras entrar. ¿Sale? Vamos con el trackball. Ahí está. Funcionando sin problema. ¿Sí? No le encuentro el menor problema al celular. Entonces pues este sería el que te estaré yo enviando. ¿Sí? El día de mañana. Espero te guste. Está nuevo. Te mando saludos.